Mi nombre de hoy es un pacto con las locales locales. ¿Por qué cree que la gente votó para que ganaran este premio? No solamente por nuestras silencias, momentos, es de esto que es un tema de Dios. Es porque, sobre todo, la gente quinteña abraza y recibe con el corazón abierto a todos los visitantes. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Mi nombre de hoy es un pacto con las locales locales.